Al contrario de otras organizaciones deportivas, la Liga Municipal de Fútbol Morelia trabaja con finanzas sanas que por el momento los deja con un importante colchón en caja de un millón de pesos, según comenta este medio Gabriel Prado Fernández, presidente de la misma. A pesar de los costos de mantenimiento de los 34 campos empastados con que cuenta la Liga, que oscilan en los 33 mil pesos que suman 130 mil mensuales y de luz, el último recibo llegó por la suma de 35 mil pesos de una semana, se trabaja bien en la labor de gestión y el apoyo base de los delegados de la agrupación, que les permite encontrarse con números blancos, en tanto que sus ingresos en ese mismo periodo es por el orden de los 140 mil pesos, por lo que hay un remanente de casi 10 mil pesos. Habría que pensar que las condiciones económicas de los gobiernos municipales y estatales mejoraran y que subsidiaran, porque además es un espacio en donde se practica y se fomenta el deporte de manera gratuita, para todos los moreneos. La Liga actualmente trabaja con 30 personas y 620 equipos que reúnen a casi 20 mil jugadores, más ligas y participaciones externas en los campos que hay que atender.